¿Sabías que los Achievements son más viejos de lo que tú pensabas? ¿Sabías que no empezaron con el Epoch 360? Hoy hablaremos sobre de dónde salieron los Achievements, o Logro, o Trofeo, como los quieras llamar, y cómo han cambiado, cómo los videojuegos del entrenamiento han consumido. Este es Kenneth Rodríguez, pa' que te jarte. Bueno, vamos a comenzar explicando qué es un Achievement, un Achievement o Logro, lo cual también se conoce como Trofeo, Premio, Medalla, Reto. Es definido como un reconocimiento recibido por completar un reto. Pero la noción de Logro en un videojuego no es algo nuevo. Como dirían los que son siempre jugadores, vienen desde los tiempos de Atari. Pero estos retos no los conseguías directamente en el juego. No era algo que te pedía el juego, o algo que tenías que hacer para poder acabarlo. Sino que estaba incluido como un Challenge a realizar en el libro de instrucciones. Sí, antes los juegos tenían libros de instrucciones. Weird, right? Anyway, los primeros retos vienen a algunos de los juegos del Atari 2600 para esos de los años 80. En esos tiempos era llegar a cierto puntaje, por ejemplo, o terminar la tabla en 6 segundos. Y la información te la daban en el libro de instrucciones. Lo interesante es que al hacer estos retos tenías que sacar una foto al televisor para probarlo. Enviar dicha foto a la compañía y ellos en retorno te enviaban un parcho decorativo. Estos parchos decorativos eran diseñados para que los cosieras en tu jaque favorito, en tu mochila, para probar que eras un gamer de verdad. Algunos ejemplos de estos son en el juego de Dolphin, Friends of Dolphin con 80 mil puntos y Society of the Dolphin con 300 mil puntos. Otro ejemplo era Chopper Commando por sacar 10 mil puntos en Chopper Commando. Era un total de 44 parchos que podías conseguir entre 34 juegos, todos de Activision, pero por su naturaleza análoga, esto no agarró otra acción y eventualmente dejaron de hacerlo. Para eso de 1996, MSN Games comienza a hacer lo mismo, pero digitalmente. Estos se guardaban en los juegos como tal y son los más cercanos a los achievements que tenemos ahora en día. El estudio de MSN Games estuvo involucrado en el desarrollo de Xbox Live y a su vez la forma de los achievements, y por eso se parecen tanto. La diferencia es que para cuando sale el Xbox 360, para eso del 2005, le incluyen el Gamer Score, que básicamente le otorga un puntaje a estos logros y es un número que sigue creciendo centralmente con los diferentes juegos que juegan. O sea que mientras más juegas y más achievements consigues, más alto es tu número. Sucesivamente, la Sony crea algo parecido, pero en vez de puntos, te dan trofeos. Bronce, plata, oro. Y en la mayoría de los juegos, si consigues todos los de bronce, plata y oro, te dan uno de platino para decir que completaste por completo el juego. Pero no solo fue para tener branding rights. La alta demanda de estas plataformas crearon que los achievements y trophies formaran parte de cómo se disfrutan los juegos hoy día. Muchos developers lo utilizan como incentivo para que la gente no salga del juego después de acabarlo. Las compañías al no generar dinero por ventas de juegos usados ven que esto hace que la gente se mantenga con los juegos por más tiempo y a su vez baja el nivel de juegos usados en el mercado. Un juego usado menos en una tienda es una posible venta de un juego nuevo de donde la compañía sí genera ganancia. Por eso vemos que hay juegos que incluyen logros ridículos como My Kung Fu is Stronger de Mortal Kombat que necesitan ganar 100 peleas, hacer 100 fatalities, hacer 150 x-rays, derramar 10.000 litros de sangre con los 28 personajes, además que tienes que jugar con cada personaje por 24 horas. Básicamente, como mínimo, son 627 horas jugando Mortal Kombat. O qué tal Seriously 3.0 de Gears of War 3, que es sacar las 65 medallas Onix, ganar 500 cintas MVP, ganar 3.000 partidas, completar 6.000 kills con 6 armas diferentes, conseguir first block 3.000 veces, completar 240 capítulos de la campaña sin morir y 55 cosas más que toman tiempo ya que no son tan fáciles de conseguir. Pero no todos los platinos o achievement son difíciles de sacar. Muchas veces le incluyen trofeos por colisionar todo o brincar 3.000 veces y hasta en algunos juegos la dificultad en la que lo estás jugando no importa. Recientemente salió God of War para PlayStation 4 y en este juego puedes sacar el platino en el modo más fácil, ya que no hay trofeo por dificultad. Hay juegos que la dificultad de un trofeo o achievement es el tiempo que utilizas tratando de sacarlo. Hay juegos donde ridículamente le añaden hasta más de 50 colectivos para que te mates buscándolos, pero terminas entrando a YouTube y buscando la guía de dónde están. Estos son fáciles, pero toman mucho tiempo. Básicamente, los achismes y trofeos no son algo nuevo. Los tenemos hasta en los celulares, en las PCs, en Steam, en las consolas. En Xbox One te dan logro hasta volver Netflix. Pero aún así, cuando algunos son fáciles, otros difíciles y algunos hasta básicamente faltos de importancia, sí forman parte importante de cómo consumimos el contenido de los juegos de entretenimiento. Hay gente que los adoran y hay gente que no les interesan. Pero hay que admitir que son algo que forman parte integral de la experiencia del gaming. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que los trofeos y los achismes valen la pena sacar? ¿O piensas que es un tiempo perdido que se puede utilizar en otros juegos? Déjanos saber en los comentarios. Y como siempre, dale like al video, dale share. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y clica en la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos planeado para ustedes. Como siempre, soy Kenneth Rodríguez. Paquetearte, papá.